hola que tal gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo que como ya le dieron en el título el día de hoy hemos venido a un supermercado porque lo que queremos ver es lo nuevo que hay por lo menos en congelados porque si vamos a ver lo que hay de nuevo en todas las marcas creo que sería un vídeo que se dividiría en muchas partes lo que queremos por lo menos es tener una sección aquí y por qué congelados en invierno porque vemos ahí chequeado que hay helados que no veíamos antes hay que ver sus precios la variedad varias cositas que en mí la verdad me llaman bastante la atención así que vamos de una vez a ver antes y bien chicos también hacerles recordar que este 14 15 y 16 vamos a estar en el festival internacional del vinil bueno voy a estar yo vendiendo todo lo de materia así que por favor les pedimos que vayan tenga y esos tres días bueno el día que puedan y puedan adquirir estas prendas hermosas de materias y únicas y sobre todo también tenemos un suéter que hemos sacado el año pasado que también lo estamos llevando al festival así que para más información igual estamos dejando aquí el instagram de la fip y de materia así que vamos una vez a ver qué tal bien muchachos por aquí tenemos helados que hemos visto por primera vez y es algo nuevo para nosotros pero tenemos estos mini este con hitos que están rellenos de caramelo y eso nos está costando algo de 39 con 90 40 soles para ser exactos ya esto de aquí y esto de aquí que son sanduichitos de orio nos está costando 42 con 90 43 y 4 a ver señores 43 soy malísimo en matemáticas pero 10 soles con 72 centavos cada uno 73 centavos bien ahorita estamos hablando más que nada de las cosas heladas que hay porque encima hemos visto muchas cosas saladas más que creo de siempre que son como que pizzas congeladas ravioles congelados y de allá saltamos a todos los que son helados que para mí lo que me llama más la atención son los que david ya dijo que es como el orio es como el sándwich de orio el conito de orio y así por ejemplo ahora también estoy viendo que hay un helado de rices esto es de acá pero también hay de sneaker el de snickers y ya lo había visto antes pero por ejemplo el de rices no tenemos toda la línea de esta de acá que es la americana que también son helados extremadamente caro diría yo para lo que contiene no por ejemplo son 300 anos son 300 calorías pero ahorita vamos a ver nos vamos a ordenar para ver qué es lo que vamos a llevar porque la idea es probar de todo un poco pero ya viendo los precios que están porque los precios y están exorbitantes diría yo vamos a ver cuánto nos va a salir porque puede ser que sea muy caro en dos productos por ejemplo si me estoy llevando dos cajitas me estoy llevando casi 85 soles 86 soles en solamente dos cajitas de orio o sea no sé si vale completamente la pena pero voy a ordenarme y nos vemos en el siguiente bloque ya sabiendo qué es lo que vamos a comprar tenemos aquí el lema names de cookies de chocolate dice el cookie sandwich que es de chocolate con chispitas de manes bueno este que nos está costando 14 con 90 ahora la otra vez que nosotros vinimos a comprar estos de aquí porque si los compramos más no lo hemos probado el y se los lleva a su casa así que el y eso es una pequeña un recordatorio que nos tienes que invitar uno de estos pero aquí solamente estamos viendo de chocolate la otra vez había también de vainilla pero parece que se acabó voló solamente tenemos de chocolate así que vamos a llevar el de chocolate bueno este es el más barato que hemos visto de los semanas está 14 90 un poco más accesible a comparación del sándwich de oro que es un poquito me duele la ceja cada vez que digo el precio pero ya 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 basta bueno por aquí también hemos encontrado unos mini churros rellenos y dicen que esos están 19 con 90 nosotros hemos probado estos de aquí y la verdad es que no pasa nada la perina aquí pero eso es otro cuento bueno la verdad es que de congelados puedo decir que por lo menos en este supermercado lo que más hay son helados y los que han visto son como que una nada porque también hay helados nacionales pero lo que nosotros queremos ver en el vídeo de hoy son los helados que traen de afuera hacia acá ya que hay veces en las cuales no se ve mucho pero lo malo es que siempre se inflan y sus precios se van pero a las nubes probablemente en el mismo país en donde donde son los helados vas a encontrar a un dólar o 50 centavos de dólar ahí tirados pero acá ya vimos que los precios se cuadriplican y también ya vimos cuánto sale la unidad de oro del sándwich de oro a 10 con 50 10 con 60 y no se david dijo algo hicimos la la división rápida pero bueno ahora sí nos vamos a pagar a ver cuánto nos va a salir hemos terminado de comprar ahora sí nos vamos para la casa a probar estos productos hemos llegado ya a la casa lo más rápido posible todo nos ha salido un aproximado de 175 más o menos en esas seis cositas sí en esas seis cositas así que si está caro el asunto ahora vamos a empezar por lo salado porque ahorita se nos va a derretir todo lo dulce así que vamos a empezar bueno por lo único salado que tenemos que eso fue lo único que me llamó la atención porque siento que nuevo el producto o si no es nuevo es la primera vez que yo lo veo por lo menos y estos churros estos churros que son rellenos vamos a ver si es cierto entonces en lo que nosotros hacemos esto aquí en nuestra airfryer que como pueden ver no nos están auspiciando porque si ya que hubiera un auspicio pues con gusto con gusto mostraríamos qué marca es pero no hay pero vamos de una vez a empezar por estos de aquí empezamos por los enrollados que son enrollados de hot dog nos dicen que vienen 20 unidades y también nos dicen que son sólo cinco minutos al horno así que lo vamos a abrir con mucho cuidado por favor todo lo que es abrir cosas siempre con un adulto responsable no queremos problemas podemos ver que si hay una buena cantidad de hot dog en el enrollado porque muchas veces pasa que cuando compras enrollados de hot dog como bocaditos para alguna matiné lo que más comas es masa y solamente te dejan el potito del hot dog o la masa se siente así como que media grasosita en el paladar exacto y vamos a tratar o más bien crucemos los dedos de que no se sienta esa grasita que como david dice no nos gusta tanto así que vamos a poner unos cuantos nada más por amor a la ciencia ustedes saben ese trabajo es un poco complicado así que vamos a poner esto lo apagé vamos a ponerlo cinco minutos acá dice cinco minutos por favor acércate con la mayor confianza por favor acá dice cinco minutos pero yo siempre voy a decir que uno tiene que estarlo mirando porque a veces tu horno es muy fuerte o a veces la temperatura que le has puesto también lo es entonces ya hemos puesto ahorita el hot dog y vamos ahora a pasar por los mini churros que estos son rellenos yo he tenido el agrado de comunicar desde que yo he comido los que no tienen relleno y la verdad que mucho que desear tienen 12 mini churros así que vamos a abrirlos con mucho cuidado en lo que yo acomodo aquí la bolsita para mis churros miren por favor oye eso está relleno o sea mira tenemos una pequeña anécdota con estos churros con los mini churros de que churros bueno la otra vez david de verdad una de las tantas como que como que el sol le dio en la chimba david dijo chicas les invito unos churritos para comerlo con helado y nosotros bueno pues eso es una invitación y la invitación ustedes saben y tienen siempre tienen que decir acepto así no así no tengan hambre si no tengan sed si eso es una invitación y porque cuando esa invitación toda bebida toda comida cae mejor porque no sale de tu bolsillo entonces invítame si quieres una bebida si quieres invítame de viaje no importa al cine lo más caro que le salga este chico entonces dijimos ok que nos inviten que justamente fue para el blog del día la madre que ya estábamos esperando nuestros churros si no se dan una vuelta antes de la tragedia antes de la minichurros no ni todavía nos preguntan el sabor del manjar que queríamos que si de guanábana de que si de chocolates y de manjar nos llegaron porque para eso se demoraron hijita con decirte que más relleno tenía yo de pequeñas y es que me metí un poco de relleno a la teta de esos churros de verdad en una mordida y ya se le iba todo el de verdad se pasaron y uno que no quiere comer nada más en la masa sino que no quiero hablar de este muy enojada con que churro pero vamos a ver esto de aquí vamos a ponerlo vamos a ponerle ocho minutos ya que se haga todos que vamos a salir morcillo oye vamos viendo cómo nos va bueno tan loca no estaba porque dice que el horno tiene que estar a 200 grados sólo que eso sí a seis minutos así que le vamos a bajar o vamos a estar calculando para que no nos salgan bien y no nos salgan tan orocho como cuando davi nació así que ya en breve va a salir nuestro hot deck para probarlo así que un bailecito mientras tanto bueno los enrollados todavía estaban pálidos y que le hemos dado unos cinco minutos más para que se vayan haciendo bien porque aquí lo que no queremos es que esté feo claro que la masa se sienta como que medio grudita tal cual además que yo le tengo harta fe por lo menos a estos dos primeros productos déjame decirte claro porque ahorita empieza el dulce así es y para empezar el dulce primero tenemos que empezar con que sea algo salado chicos a esperar y bueno se había cumplido el tiempo de los churros pero vimos como que le faltaba consistencia así que le pusimos más ya terminó el tiempo por eso siempre digo que hay que irlos mirando para nosotros está bien a ver vamos a ver esto es para que los bueno este como que sí como no vamos a moverlos a la tigüita porque se sienten como que aguaditos o sea no sé al final les estamos poniendo como 15 minutos a los hot dogs pero bueno vamos ahora aquí con el churro esto es la presentación del churro por favor para que se pueda mirar consistencia no tan crocante está como que aguadita probemos cumplidor después de 25 minutos al final resultó ya está ahora sí reventaditos y todos al final creo que fueron como 12 minutos 12 minutos por lado y la verdad que quedaron mejor pero ahora sí vamos a aprobarlos porque ahora sí ya se ven más doraditos pero digo que hierve vamos a puntuarlos y el primero que fue que churros yo le voy a poner un uno yo también le pongo uno no me gustó la masa la masa se sentía muy suavecita david cuánto le das yo le pongo un 4 si yo también le voy a poner un 4 sí 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 porque la masa es diferente exacto no es masa de hojaldre es masa es una masa pero no es masa de hojaldre entonces no se siente grasosa pero ahora sí vamos a los helados y bueno chicos ya terminamos de probar los salados por otro lado tenemos ya aquí los dulces tenemos el helado de orio y el helado que son unos mini conitos rellenos de caramelo así que vamos a probar primero esto de aquí en el empaque nos dicen que vienen 8 mini conitos ok para que tengan una referencia vienen así vienen individual y vienen en su bolsillo miren y bien ahora lo más difícil a probarlo a ver a la primera mordida se ve un poquito de relleno de caramelo pero déjenme decirles que el helado en sí el helado la parte blanquita está increíble está bien rica entonces tú lo volverías a comprar definitivamente lo volvería a comprar siendo ahí las matemáticas algo y ligeras creo que cada punto pequeño es un mini conito que sale 4 soles algo igual te vienen 8 ahora vamos con la oreo bien por aquí tenemos la presentación de la oreo como les dijimos vienen 4 viene igual individual bueno está un poco me he hecho mosqueado pero es así es como una galleta pero grande lo mismo bien ya probamos el helado es una oreo grande se siente la oreo es literal la misma masita de la galleta en este lado me vas a decir obviamente pero hay algunos helados que dicen de oreo y no se sabe no se sienta nada este no es el caso este se siente completamente como que si te estuvieras comiendo una oreo grande en el lado muy rica yo le doy un 5 de 5 de 5 y bien por acá tenemos el helado de riz de chocolate como pueden ver esta es la presentación new races chocolate y más así que ahí puedes ver el chocolate con el manía exacto no sé si se puede ver en cámaras pero si tiene los trocitos de maní 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 yo no soy muy partidaria del maní yo no soy muy fan del chocolate con maní pero david a ti si te gusta por ejemplo el rices cosas no es que te diga guau esto me amo los grises pero este lado literal se siente se siente como que si estás comiendo un helado y eso sí ya tiene bastante tiene bastantes pedacitos de maní y se siente a este lado yo le pongo un 5 de sabor pero eso sí está un poquito caro de todos los helados este es el más barato entre comillas vienen cuatro también unidades y nos costó 15 soles vamos a redondear lo vamos a abrirlo de esta manera es más sencillo sí y aquí ya tenemos es un buen tamaño la verdad y cuántos vienen cuatro es la primera vez que voy a probar este lado miren es una galleta de manes como les dije la otra vez había también de vainilla hoy ya solamente quedó de chocolate no sé si lo vuelvan a reponer pero vamos a probar lo que sí es que al igual que la galleta de oreo está muy suavecita ya demasiado suavecita si ustedes piensan encontrar esa ese cambio de textura con la galleta crocante y el relleno suavecito pues no los dos ambos tienen la galleta suavecita entonces hace que todo sea como que suavecito que no haya ningún crunchy y si tú no tienes ningún problema con eso pues está más que perfecto si tuviera que quedarme con el de oreo o con el de manes yo creo que aquí ya viene un tema de los gustos yo me quedaría con la oreo por el sabor pero este nuestro para nada mal y además por su precio está más que bien y bueno chicos este fue el vídeo 2024 de productos congelados igual aquí abajo en los comentarios pónganos por favor qué producto congelado o qué producto deseas que nosotros probemos saben que a nosotros nos encanta ver los productos nuevos que van sacando algunas marcas que van importando y todo lo probamos acá antes que ustedes lo prueben para que no sensate podemos ver de que estos productos no son para nada económicos son un poquito bastante caro y yo creo que está ahí o sea yo creo que la pensaría bastante con el tema de los precios porque va a haber casi 40 soles en cuatro sándwiches de oreo siento que es demasiado pero eso ya va a depender de cada uno de nosotros así que nada chicos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo a nosotros nos gustó las cosas que probamos sólo creo que no me quedaría con el de churros que churros creo que no lo volvería a comprar pero exacto y creo que también coincide conmigo pero lo demás la verdad es bastante bien lo único que nos pueda frenar es su precio cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo con muchísimo más contenido